Hola, hola. Estoy muy feliz de contarles que fui a la tienda de ByDate anoche. Pienso ir a CVS quizás hoy o mañana. A ver cuánto me dura esto del cuponeo porque siempre termino súper cansada. Pero bueno, hay una súper oferta. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está hablando de esto. Es la oferta del Procter & Gamble, el cual hasta al menos anoche, no sé si es que esto vaya a cambiar, tiene un error y está produciendo más bonos cash de los que debería. La oferta del Procter & Gamble es supuestamente de dos veces, aunque en mi recibo dice que puedo seguir haciéndolo. No sé si lo haré o no. Pero la oferta es compre 30, le ahorramos 10 dólares. Siempre les digo que si yo envío a mi esposo por Japón de lavar la ropa, él viene con un recibo quizás de 70 dólares. Entonces, me encanta cuando hay estas ofertas, igual el papel higiénico. Ustedes saben que el traserito uno tiene que limpiarse todos los días. Compré el papel higiénico Charmin a 10,49. Todos estos jabones de Thai me costaron 12,94. El único cupón que utilicé fue el de un dólar para el Charmin. Este cupón salió mayo primero, el día de ayer. A parte de eso, no pude utilizar cupones. Mi área nunca recibe los cupones de Thai. Así que, juzgue usted, pagué 59,45. Me regresaron un total de 50 dólares. Y aquí les va el error de línea. Son 15 dólares por haber comprado en línea, supuestamente, lo cual no hice. 10 dólares dos veces por haber comprado la oferta del Procter & Gamble. 15 dólares por utilizar el cupón. Compré 60 dólares, le damos 15 dólares. Así que, y aparte de eso, envié al Procter & Gamble. Hay un programa de rewards. Entonces, envié, no sé cuánto me darán, recién lo acabo de enviar. Pero súper buena la oferta. Esperemos que esto dure para que ustedes también tomen ventaja. El Shea Moisture son los shampoos. Esta oferta la tomé más que nada porque hay algo que dice, compré dos, le damos 3 dólares. Estos están en rebaja, 2.74. En dos sería 5.48. Hay un cupón de 5 dólares en dos. Este cupón salió el día de ayer. Pagué 48 centavos por los dos. Ese bonus cash no funciona para los productos en oferta. Pero la aplicación de Fetch me dio 27 puntos dos veces. Así que estoy haciendo puntos allí. Les quiero contar que hay muchos cupones que se están imprimiendo. Se imprimió un metrocivo, se imprimió una Catalina. Y aparte de eso, Rite Aid envió a mi casa esto. Hay ofertas que tengo en mente. Por ejemplo, la de Revlon. Mi hermana me había dado un periódico que tiene esos cupones. Pero el periódico que yo recibí ayer no lo tiene. O sea que es un poquito raro. Voy a ver si consigo esos. Pues hay muchos productos en rebaja. Hay una oferta. Compre tres tarjetas de American Greetings. Y le damos, me parece que son 3 dólares. Esta dice, compre tres, le ahorramos tres. Pero tiene que ser 2.99 y más grande. Así que tengo en mente varias ofertas. También les quiero contar que aunque yo no utilicé cupones en el Procter & Gamble. Estos regalitos definitivamente hicieron mi día. Todos estos alcoholcitos o gen sanitizers están totalmente gratis en Rite Aid. Pregunté a los cajeros que cuántos yo podía tomar. Pues siempre me da cosas de que las personas a veces no pueden tomar ventaja. Me dijo ella que tienen cientos y cientos y cientos que por favor tomara lo que yo quisiera. Y cuando le conté, porque de verdad que me sentía un poquito apenada, le conté que yo trabajo para una organización sin fines de lucro. Y que pensaba dar esto a mis clientes que en realidad los llamamos invitados. La muchacha muy amable cogió una caja y me la regaló. O sea que no se olviden, esto está cerca del mostrador y por supuesto tienen una rayita para que no puedan ustedes venderlo. O que no les traten de cobrar otros cajeros por eso. Así que súper, súper buena. Cada día me gusta más y más Rite Aid. Especialmente cuando hay productos gratis y cuando hay estas súper ofertas. Gracias.